¿Cómo se puede iniciar una investigación? Iniciar una investigación es más o menos como encontrar la punta de un ovillo, que uno tiene que desarmar para conocer cómo se llegó a producir este ovillo. Esos caminos son diferentes, depende de la etapa en la que uno está investigando, de la experiencia acumulada y de si el trabajo es individual o colectivo. La pregunta de la investigación, o sea, el inicio de encontrar el camino que nos va a explicar cómo está constituido este ovillo, se produce porque el equipo de investigación más experimentado te da el problema y te da la pregunta central sobre ese problema. Y uno, intentando darle respuesta a esa pregunta, termina elaborando una hipótesis y definiendo un objetivo de investigación. Yo creo que las relaciones internacionales en general es una disciplina que se va consolidando tanto en términos de carrera universitaria como de proyectos de investigación porque contribuye a entender el funcionamiento de algo tan complejo como es este globo terráqueo, donde hay razas diferentes, culturas diferentes, países con distintas capacidades económicas. Hay actores no estatales que deciden sobre nuestra vida. En este tiempo se discute mucho sobre el rol del sector financiero internacional, sobre el rol de los medios masivos de comunicación en la vida cotidiana de la gente, sobre el rol de las empresas multinacionales. Entonces, sobre todo eso puede aportar la investigación en relaciones internacionales. Mi tarea consiste fundamentalmente en tratar de aportar instrumentos donde la mirada que se haga desde la Argentina sea lo más adecuadamente, o sea, sea planteada de la manera más adecuada para que las políticas que se generan desde la Argentina sirvan para la inserción de la Argentina en el mundo, pero pensada en función de las principales necesidades de la sociedad argentina, que además son esencialmente necesidades compartidas con nuestro ámbito más inmediato, que es el ámbito regional. Es prácticamente imposible que un investigador esté produciendo nuevo conocimiento de manera permanente. En ese sentido yo creo que hay etapas donde después de mucha lectura, después de mucho trabajo de campo, después de mucho intercambio de opiniones con otros colegas, se producen saltos cualitativos. Ese salto cualitativo es quizás el momento más creativo, es la comprobación de la hipótesis, es el darte cuenta de que te estabas equivocando y que tenés que redireccionar la investigación hacia otra dirección, pero es un momento creativo, es un momento de producción de conocimiento, de resolución de problemas. Pero después siempre viene otra etapa, que es una etapa donde uno vuelve a iniciar la tarea y necesita autoreflexionar sobre su línea de investigación de manera permanente. Y entonces, bueno, hay ciclos en la producción de ese conocimiento. Es mentira, desde mi punto de vista, que quien investiga pueda tener siempre una respuesta novedosa, creativa, capaz de llamar la atención de manera permanente del resto de la comunidad científica o de quien está esperando la resolución de un problema de investigación. Indudablemente que hay creatividad, hay ingenio, hay que saber aprovechar oportunidades, decodificar muchas cosas que a veces nos dan como cuestiones muy establecidas y que en realidad se pueden interpretar de otra manera y eso habilita la generación de nuevas políticas, que en última instancia es lo que pretende todo aquel que se dedique a la ciencia política o a las relaciones internacionales. La universidad es un centro de producción de conocimiento y la producción de conocimiento no implica solo la lectura y el aprendizaje al cual nosotros estamos obligados en nuestra condición de docente, sino que significa también discutir hipótesis de trabajo, hacer investigaciones que, en cierta manera, discutan lo que dicen otros y que traten de sustentar lo que nosotros consideramos que es la explicación de determinado problema o de determinada temática. La universidad no es solo repetición de conocimientos, es producción de conocimientos y para eso tiene que tener investigación. Gracias. Gracias.